Ollegamers Z, ganó el juego del calamar de Minecraft. 24 jugadores comenzaron la gran final del juego del calamar Minecraft. Tras los últimos juegos, tenemos un vencedor. Ollegamers Z es el campeón del Twitch Rivals más grande de toda la historia. La sensación del 2022 ha finalizado. En el calendario de Movistar Sports de 2023 seguro que recordaremos este mes de enero como uno de los mejores del año. Skidgame Minecraft ha sido una revolución en Twitch y los 100,000 dólares de premio ya tienen dueño. Ollegamers ha sido el estreamer que ha salido victorioso. La gran final comenzó con un juego similar al teléfono escacharrado. Los 24 participantes se situaban en varias cruces repartidas por la habitación y tenían que ir pasando una frase uno a uno. Quien rompía la cadena era eliminado inmediatamente. Elisa Waves, como en todo el evento, se encargaba de dar las instrucciones. La siguiente prueba fue la que acabó con las aspiraciones de la gran mayoría de jugadores. El puente de cristales fue todo un reto. No solo por la atención de ver cuál era la plataforma buena, sino por el juego psicológico, donde Raptor hizo todo lo posible para que el resto cayera al abismo. Al final, quedaron cuatro participantes, el propio Raptor, el Xogas, Luzu y Ollegamers. Entre los cuatro comenzaron a planear sus movimientos, con cierta tensión entre alguno de ellos. En el momento del cambio de traje, Xogas y Luzu hicieron su propio pacto. El Skidgame Minecraft ha sido un éxito. Las audiencias en Twitch así han hablado. Sin embargo, tenemos que lamentar lo sucedido con los estreamers vecinos de Andorra. Todos ellos tuvieron que ser eliminados tras ser víctimas de un ataque informático a su proveedor de internet. No pudieron entrar al servidor durante dos días. No tuvieron más remedio que ser eliminados.